El aborto es una elección de salud para aquellas personas que pueden embarazarse. En Queensland, el aborto es legal. Esto significa que podés acceder a esta práctica sin miedo a ser criminalizado. La persona embarazada podrá llevar adelante esta práctica de forma segura, asistida por un equipo de profesionales capacitados en el tema. El costo, la disponibilidad y el tipo de procedimiento médico o quirúrgico dependerá de tu zona de residencia y de cuán avanzado esté tu embarazo. Si tenés la tarjeta Medicare, es posible que esta práctica pueda ser financiada por el Sistema de Salud Público. Si necesitas información acerca de las distintas opciones sobre tu embarazo en un marco de confidencialidad y respeto, no dudes en contactarte con la organización Children by Choice. Y si en el momento de contactarte necesitas un intérprete, puedes acceder a él diciendo Spanish Interpreter.